Esa pariente Y palvoque pariente Vamos a ir a pues Un saludo para Carmelo Mesa Que nos escucha en Lema Colorado Señor, nos vamos a conocer con estos dos melodías Algo, algo lo viejito pero bonito Para que se den a bailar Somos la década norteña De Meritito Durango Durango Ahí lo va, dice ¡Vete! ¡Vamos con la gente! ¡Ánimo! Cuando salimos de crianza Cuando fue de novia ¡Ay! Que ya nos pasamos En aquella mañana La gente en toda la mañana Y que los no joystickera poderitos boliviano No nos podieron parar Entre veinte americanos En la hacienda de Paloma Se soltó un fuerte acuacero No nos podieron parar Les formaron un tirotero No nos podían parar No nos podían parar No nos podían parar No nos podían parar En la hacienda de Pirú Se soltó un bravado El caporado nazó Con su caballo en verdad La mamá de ese vaquero Le pregunta el caporal ¿Qué razón me da mi hijo? Yo no lo he visto llegar Señora, si me dijera Si se pusiera así a llorar Si oí Coloma con rodillo Porque se volvió a puñear Ya por esta me despido Ya no tengo que cantar Estos versos nos confuso No hacemos el caporal A ver pues, por ahí continuamos Subele a la copia y baja esta voz Que la que está chillando Por favor, ingeniero A ver pues, somos Imario Colón De Paloma, delante, hasta Denver Para los Mesa, claro que sí Allá va para el intento Saluditos Por ahí para Carmelo Mesa Para el bote o bote Por ahí para el pariente Mesa más o menos No vemos Pero Cubes Cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.